¿Qué pasa chicos? Estamos aquí en un nuevo vlog, un nuevo unboxing, un unboxing en mi canal, hacía bastante que me estrellan un unboxing, pero bueno, yo os comenté el sábado creo que fue en el directo que, bueno, tenía el ratón super fastidiado, necesitaba otro y bueno, pues a eso han ido a comprarme y ahora voy a hacerse el unboxing, ¿no? Vamos a ver, a ver qué tal, seguramente no será un ratón que conozcáis muchos porque no es muy famoso la marca, pero bueno, es un ratón que me sirve para jugar a juegos y al ordenador, que es lo que yo quiero, ¿no? Bueno, ahí tenemos el ordenador, el portátil, ya sabéis que tengo un portátil, y bueno, aquí está el antiguo ratón, ¿qué le pasa? Bueno, no sé si veréis ahí, a ver si se enfoca bien un segundo, vale, bueno, ahí tiene un poquito de abolladuras, la entrada del USB está bien esa, pero esta parte no está muy bien, luego si nos vamos al ratón, ahí también hay abolladuras, esto está doblado, bueno, que tengo que ponerme a doblar así la punta o hacer escándalos para poder conectarlo por USB al ordenador, así que bueno, dejando de lado este ratón, que ya os dije que os lo iba a traer el domingo, pero al final lo traigo pues cuando lo suba, ¿no? Y bueno, pues este es el ratón, ¿vale? Es de la marca Trust, igual no lo conoceréis los que no conozcáis muchos ratones, y bueno, es plug y start, lo que quiere decir que es muy sencillo de utilizar, es compacto, lo que quiere decir que se hace a tu muñeca, es bastante guay, luego tiene garantía de 3 años, y es compatible con Windows 8, luego está hecho para diestros y zurdos, ya sabéis que yo soy diestro, si no lo sabéis ya lo sabéis, y bueno, vamos a buscar, compacto, mi ratón es óptico con 3 botones, tiene ruleta, clic derecho, clic izquierdo y luego tiene el cable USB, vamos a proceder al unboxing, creo que desde aquí se ve bastante bien, si no os lo voy a subir así un poquito, bueno, vamos a empezar, como todas las cosas, a abrirlas con tijeras, no tengo ahora mismo un cúter, estoy aquí, ¿eh? Por cierto, LOL, se me acaba de mover mogollón la cámara, LOL, unboxing fail, no me fastidies, ¿eh? A ver, vamos a darle así un poquito, no lo voy a necesitar que devolver, así que no hace falta que lo guarde muy bien, así que bueno. Va a ser el ratón que voy a usar de ahora en adelante, o sea, la semana que viene ya lo voy a empezar a usar para los vídeos, así que seguramente veáis que mi ratón se mueva mucho más fluido. Vamos a abrirlo, y bueno, pues eso es, este es el ratón, que mola bastante, mola bastante, no necesita drivers ni nada, ¿vale? Así que es un puntazo, que bueno, aquí lo tenéis, a ver si se graba, vamos a ponerlo así, y cojo la cámara, y bueno, pues ahí lo tenéis, chavales, es un, ¿cómo se llama? Un trust, no me sé ni siquiera de la marca, bueno, se acondiciona bastante a mi mano, ¿vale? No mola bastante, porque bueno, es de tamaño de mi mano, a ver, lo voy a poner así, por ejemplo, tengo aquí justo los dedos para darle, y me llega justo a la palma que así se queda a mi mano. Bueno, había uno también de oro que costaba menos, pero que era un poquito más pequeño, bueno, tiene bastante, un poquitín doblada esa, pero bueno, da igual. Y luego aquí está, es por conexión USB, un metro y medio. Y bueno, ¿qué os iba a decir? ¿Precios y tal? Bueno, precios me ha costado 18 y pico o así, bueno, es compacto, ¿vale? Se hace a la mano, al final puedes configurarlo un poquito en el ordenador, no viene con drivers, eso es lo positivo. Bueno, aquí están los manuales de instrucciones, que ni Dios se los lee, pero bueno, yo, yo luego le echaré un vistazo cuando me aburra. Así que bueno, chavales, esto ha sido el unboxing, este ha sido mi nuevo ratón, mi ratón, mi ratón que se llama Trust. Así que bueno, chavales, espero que os haya gustado, like por esto, suscribiros si no lo estáis al canal, y un saludo, chavales. Os me despido con mi nuevo ratón, que lo empezaré a usar la semana que viene, un Trust. ¿Por qué no te enfocas? Enfoca, 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 tú te enfocas, tío.